La verdad que es un orgullo para mí que la CTA que encabeza Pablo Michelli esté hoy en las calles de todo el país y que por supuesto confluyendo con muchos sectores sociales, partidarios, en el caso mío también como presidente de UP, de Unidad Popular sumo esta adhesión, aunque no puedo dejar de decir que estamos con nuestro gremio de origen ATE hoy de un paro nacional y se ha dado en todo el país, esto es espectacular. Hay una clara actitud de la gente de no dejarnos robar el futuro y se está peleando frente al aumento de precios, a veces dicen inflación, en realidad la inflación es aumento de precios, hay una disputa por la rentabilidad, las empresas, los grandes grupos económicos que concentran y extranjerizan se quieren quedar con la riqueza que tiene el país. Entonces no es una crisis económica la que estamos viviendo, es una crisis política, porque plata hay, riqueza sobra y lo que falta de vergüenza es los que mandan que evidentemente no se animan a repartir esa torta que nos haría felices a todos.